Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Elis y en esta ocasión les traigo el primer tour por mi escritorio. Bueno, comenzamos con esta parte de arriba que están mis lápices y mis marcatextos. En este botecito de aquí tengo muchísimos lápices, como ustedes podrán darse cuenta. Y la verdad es que me gustan estos y los he ido comprando por paquetitos porque me gustan mucho la gama de colores pastel que tienen. Pues les digo, estoy coleccionando como varios de estos. Ya no he comprado porque sí, ya tengo muchos, pero me gustan muchísimo, me gustan los colores. Aparte que la punta es muy padre, entonces pues yo soy de las personas que sigue escribiendo mucho a lápiz, aunque en la universidad ya no es como indispensable, bueno, ya no es requisito indispensable escribir con lápiz los apuntes o algunos ejercicios, pero yo los sigo usando ya sea para puntas de la escuela, que luego paso en limpio, todo eso. Y pues estos lápices siempre me salvan la vida. De este lado tenemos mis marcatextos de la marca Stabilo, pero esta es la gama de Swing Cool. La diferencia con los Stabilo, hay mucha gente que dice que no hay diferencia, pero yo sí noto mucha diferencia entre ellos. Y es que la punta de estos a mí se me hace mucho más delgadita y son los que yo utilizo para marcar mis libros. Muchos me preguntan con qué marcatextos los uso. Uso estos que son más delgaditos, ahorita les voy a enseñar los Stabilo. Pero sí yo los recomiendo mucho y estos creo que costaron $215 toda la gama completa. Así que la verdad sí se los recomiendo mucho. Estos no los llevo a la escuela, pero para hacer mis apuntes en casa o portafolios de evidencias, todo eso, pues sí los utilizo. Y hace que mis apuntes se vean un poquito más bonitos. En la parte de aquí abajito tenemos estos plumas de punta china, no sé. Es una punta muy delgadita la que tienen y estos los compré en Shaza hace ya algunos meses. Creo que cuando fue el buen fin porque los dos me salieron en $70 pesos y originalmente están en $100. Y pues son varios colores los que vienen aquí. Algunos los llevo a la escuela, otros no, otros los dejo para aquí para algunos apuntes que realizo, todo eso. Y pues aquí están. De este lado tengo otras plumitas también que creo que les llaman kawaii, creo. Yo les digo plumas de punta china y son así, son estas delgaditas. Este se me descompuso, pero por acá tengo otros. También en tonos pastel. Ustedes notarán que a mí me encanta todo lo que tiene que ver con tonos pastel, con unicornios. Y pues aquí están estos. Estos los compro en estas tiendas de chinos que venden, que todo te cuesta como a $5 o $6 pesos. Y cada plumita de estos me ha costado $5 pesos. Esta la compré a un vendedor ambulante y pues las demás sí las he comprado ahí con los chinos. Quitando un poquito lo que está encima, pues tengo lo que es la cajita de los Super Tips Crayola, que son 100 colores. Aquí los pueden ver. La verdad es que estaba tentada entre comprar los de $50 o los de $100, porque decían que algunos estaban repartidos. Pero ya saqué como el color de todos y no, no hay como tonalidades que se repitan. Estos los ocupo también para apuntes. Hay algunos que llevo a la escuela, otros no. Y los ocupo también porque yo pinto con muchos mandalas. Me encanta pintar mandalas. Y la verdad es que estos me gustan para eso. Pues son plumones de agua. Aquí los pueden checar. Pues es la punta súper delgadita. Y yo lo que hice fue numerarlos. Entonces en una libretita tengo como el tono en el que pintan en las hojas para no confundirme. Como podrán ver, aquí hay otro. Y aquí no están los 100 porque tengo algunos en mi lapicera. Pero pues sí, son todos estos los Super Tips. Luego si nos vamos pasando de este lado, tengo esta lamparita que me compré en Miniso hace ya algunos meses. Lo que me gusta es que la puedo traer a todos lados. A veces la tengo en mi bureau, a veces me la traigo para acá. Y simplemente pues hay que cargarla. Aquí tiene para conectarla a la corriente. Y cuando no lo ocupes, pues ya la apagas de este lado. Y la verdad es que me gusta mucho porque como les digo la puedo transportar en donde quiera. De este lado tenemos este organizador. Que originalmente es este para cosméticos. Lo compré en Miniso hace ya algunos meses. Por acá tenemos mis plumas en tinta negra. Estas yo las compro por cajita y por mayoreo en Office Depot porque siempre es necesario tener como más de una pluma en casa por cualquier cosa. Estas me gustan porque son muy delgaditos y para el tipo de letra que yo tengo que es muy gorda, pues hace como que se vea más estilizada, más estética. Y por eso me gustan estas plumas. De este lado están mis estabilo, los normales, los de punta delgadita. Y estos no los llevo a la escuela o no los llevo todos. Pero me sirve como para remarcar algunas cosas o hacer apuntes aquí sobre mis libros, sobre la escuela, todo eso. Entonces pues los tengo aquí. De este lado tengo todos mis colores de la marca Norma en la presentación de Cute. Que son como adornitos súper bonitos, libretas, todo eso. Y la verdad es que a mí me gustan mucho. Y los colores me gustaron. Tengo toda la gama que salió. Bueno, algunos, los que son los colores. Compré los que son los neón, los metálicos, los pastel y pues la gama de colores normales. Hay también como de doble punta y eso. Pero pues esos ya no los quise comprar. Y como les digo, a mí me gusta mucho pintar mandalas, todo eso. Así que por eso los tengo aquí. Y la verdad es que pintan muy bonito. Ya he pintado varias cositas con ellos. Y algunas se las he subido a mis historias de Instagram. Así que ahí podrán darse cuenta de lo bonito que pintan estos colores. Aquí abajito tenemos algunos de mis post-its. Estos chiquitos los ocupo a veces para hacer anotaciones súper generales en los libros. O cosas que necesito recordar al instante pero que son muy generales. Luego pongo como las páginas que tengo que imprimir de un libro o las páginas que tengo que leer sobre alguna novela de la escuela. Todo eso. Entonces lo pego y ya lo sé. Por acá tenemos mis post-its, los más grandes. Y se me había olvidado que saqué estos hace unos momentos. De estos ya me quedan súper poquitos si se pueden dar cuenta. Son los que ahorita estoy utilizando. Entonces yo lo que hago los pongo aquí y si necesito un post-it lo agarro, anoto y ya lo pego en mi pared. Que ahorita se los voy a mostrar. Yo tengo la manía de que todo tiene que llevar como un orden. O sea no soy como que me revuelvo con las cosas. Entonces si ahorita tengo los naranjas pues me tengo que acabar los naranjas. Y ya pasaría a estos que me encanta como hacen este efecto. Así súper bonito. Entonces ya después pasaría a estos, luego pasaría a los verdes, luego pasaría a los de abajo. Y así, no sé. Es una manía que yo tengo. Y si alguien la comparte conmigo me encantaría que me dijera para saber que no estoy sola. Y como les digo esto los acababa de utilizar hace 5 minutos para anotar otras cosas. Pero bueno, ya me los estoy acabando. De este lado tengo dos memorias que utilizo para la escuela. Como ya estoy en lo último de mi tesis. O sea ya tengo todo, todo mi producto terminado. Pues la tengo en dos memorias. Porque no sé, estoy como paranoica porque una vez casi lo pierdo todo. Y la verdad es que casi me pongo a llorar por eso. Así que aquí tengo dos memorias. Tengo una memoria que traigo siempre en mi cartera. Que es donde llevo como los trabajos que tengo que imprimir. Pero en estas ya sé que están mi tesis y avances, capítulos, todo eso, correcciones. Y bueno, aquí están. Luego aquí tengo algunos de mis estabilogos. Que como les decía hace rato, bueno con los Swing Cool. La diferencia que yo encuentro tiene que ver con la punta. Igual en cámara no se nota tanto. Tendría como que mostrarles cómo pintan cada uno de los dos. Aquí tengo lo que son los colores pastel y dos colores neón. Porque los pastel, como les digo, son mis colores favoritos. Pero acá tengo toda la gama completa de los otros colores. Y ahorita vamos a pasar a verlos. De este lado tenemos lo que es mi jarrito de los libros del reto de lectura de Rory Gilmore. La verdad es que estoy súper atrasada porque el último libro que tenía que leer es El amante de Lady Chatterley. Y no lo he comprado, o sea, lo necesito comprar porque no lo quiero leer en PDF. Se me hace muy pesado y pues por eso estoy un poquito atrasada. Pero ya, espero poder ponerme al corriente. Estos post-its que ven aquí, que son más delgaditos, los ocupo mucho cuando a mí en la escuela, pues a mí me encargan de leer muchísimos libros. Ya sea de teoría, de literatura, novelas que tengo, cuentos, todo eso. Entonces yo ocupo estos post-its por si necesito imprimir algo o necesito leer de tal o cual página. Por ejemplo, se los voy a enseñar. Por ejemplo, para una de mis clases me encargaron este libro sobre ortografía de la lengua española. Entonces no lo vamos a leer todo, obviamente. Pero nos encargaron un apartado que tiene que ver con las mayúsculas. Y entonces yo lo que hago para no perderme es poner un post-it aquí y poner otro en la parte de acá, que es donde termina lo que vamos a leer. Entonces yo ya sé que todo lo que voy a leer abarca en esta parte. Cuando llevé la gramática de la Real Academia Española, que es como este libro pero en naranja, igual leía como varios capítulos, teníamos que hacer resúmenes. Entonces yo lo que hacía, los dividía de igual manera que aquí y le ponía la fecha de cuándo tenía que entregar esos resúmenes. Así que por eso estos post-its me sirven muchísimo para eso. También para la lectura conjunta de Juego de Tronos que tiene este Car, Lali, este Pau, todas ellas. Lo que hice, como ellas dividen los capítulos para que uno vaya llevando como un ritmo, también los dividí y les puse la fecha en la que tenía que leer cada uno. Así que estos post-its me gustan porque sirven mucho para los libros, para guiarme, todo eso. Entonces es un buen uso que les pueden dar ustedes. Por acá de este lado tenemos más lápices, tenemos estos que son de la marca Cute, que como pueden darse cuenta están muy bonitos, son muy girly, con colores pastel, todo eso. Muy bonitos. Estos me los compré en un arranque de impulso en Soriana, ahorita que iniciaron las clases, porque estaba todo lo de los útiles y eso. Y pues me dio como este arranque y decidí comprarme dos paquetitos, traen seis cada uno. Y bueno, estos no los he utilizado todavía, no sé aún qué uso les voy a dar porque tengo los otros lápices, pero la verdad es que están muy bonitos y no me pueden juzgar por haberlos comprado en un ataque de impulso. Por acá tenemos mis separadores. No sé si ustedes sepan esto de mí, pero a mí no me gusta comprar separadores, o sea, siento que es como un gasto innecesario. Opinión personal, si ustedes gastan en separadores es muy respetable, pero pues yo lo veo así. Entonces, todos los separadores que ustedes ven aquí, me los han terminado regalando siempre. Estos, por ejemplo, me los regalaron unas maestras con las que trabajé en un taller de lectura en su escuela. Este me lo trajo mi prima de Canadá cuando estuvo por allá. Estos son los que te da este Gandhi cuando compras. Este es de una presentación de libro, que me mandaron algunas editoriales con las que estuve colaborando, todo eso. Este también que me lo dio una maestra. Entonces, pues realmente yo no compro separadores, no es algo que yo haga. Y por aquí está el separador de mi canal, que me quedé con este. Pero así, como les digo, yo no los compro, así que si ustedes quieren regalarme separadores, eso sí, los recibo con mucho amor y con mucho cariño. Pero no, yo no gastaré en separadores, a menos que sean para ustedes, que sean los de mi canal y todo eso. Entonces, sí, ahí sí se los regalaré. Por acá de este lado, como les digo, están los otros Estabilo que ya no cabían acá. Este, ahorita les enseño esto. Este organizador se supone para pintalabios, pero yo lo ocupé para esto y la verdad es que queda súper perfecto. Como pueden ver, pues tengo todos los colores de acá. Estos washi tape los compré en Miniso hace algunos meses porque tenía que hacer un portafolio de evidencias para una clase sobre traducción. Entonces, todos los temas que vimos los teníamos que hacer como un resumen, mapas conceptuales, todo eso. Y yo adorné como mis apuntes, pero sentía que algo les faltaba y por eso compré estos washi. Que la verdad no los he vuelto a utilizar, pero ya espero darles un uso muy pronto. Luego está este cajoncito de aquí, que también compré en Miniso en la sección de belleza. Esto sirve mucho para papelería. Y bueno, por aquí tenemos este primer cajoncito que ven aquí. Aquí tengo como mis avances de la licenciatura, como mis materias, todo eso. Pero pues ya a estas alturas ya que me falta tampoco, pues ya no sirve. Compré estos post-its también en Mumuso, que es como Miniso. Pero bueno, son casi lo mismo, pero estos no los encontré en Miniso, así que fue una buena compra. Para mis libros, para marcar todo eso. Estas son unas tarjetas de presentación. Y bueno, aquí tenemos más post-its de los que ocupo para los libros y todo eso. En el segundo cajón tenemos más post-its, como pueden darse cuenta. Como les digo, yo tengo esa costumbre de que hasta que no se me acaba algo, no uso lo siguiente. Entonces como pueden ver, tengo muchos colores por aquí. Pero hasta que no me acabe el color fuchsia que tengo ya empezado, no puedo sacar ninguno de estos. Aquí tengo más de los grandecitos que ya no cabían acá. Pero bueno, es como la manía que tengo de comprar todo de papelería. Y en el último de aquí abajito, tenemos otros washi tape. Esto ya no... Esto los puse acá porque ya no cabían aquí. Aquí tengo sacapuntas que obvio los necesito para mis colores, para mis lápices. Y estas puntitas de lápices que me quedé, que son los que me acabé ya de los que tengo. No he utilizado solo tres, o sea, ya he utilizado varios de estos lápices. Pero estos los conservé y pues me gustan porque quedaron muy pequeñitos. Y aquí es. Ok, y les comentaba lo de los post-its que voy utilizando. Por ejemplo, yo ahí pongo lo que tengo ahorita pendiente por hacer. Que tengo, bueno, algunos ejercicios, tengo que hacer una investigación sobre mi servicio social. Y todo eso, entonces ahí es donde anoto. La pluma que casi siempre utilizo pues son las de estas que compré con los chinos. Porque me gusta más como el efecto que da. Siento que en las plumas normales no pinta tan bonito. Y bueno, pues aquí pueden ver como todo, todo mi escritorio. Es pequeño como les digo. Pero la verdad es que me gusta todo lo que tengo o lo que voy coleccionando. No es como que nada más sea acumuladora. En realidad sí lo utilizo. Pero soy como de la manía de comprar más por si hace falta. Como con las plumas negras. Y bueno, ahí está un vistazo de mi escritorio. Y bueno, ya para finalizar este video y ya entrados en gastos. Les voy a enseñar también lo que traigo aquí en mi lapicera. Porque la acabo de mover ahorita. Entonces, bueno, me compré esta lapicera en Office Max hace algunos meses. Y me salió muy barata en $30 pesos. Porque yo no sabía que las lapiceras eran tan caras. O sea, he encontrado lapiceras de $120 pesos. Y yo así de no. Pero esta me gusta. Se me hace muy elegante. Más porque a mí me gusta todo lo que tiene que ver con dorado. Se me hace muy muy elegante. Y pues ya que la abrimos. Nos encontramos con... Obviamente llevo mi lapicero negro para tomar apuntes. Tengo estos marcatextos color pastel. Que me compré hace algunos meses en Office Max. Office Max. De la marca Pelican. Como pueden ver. Y estos los ocupo para subrayar textos que nos dan ahí en la escuela. O mis mismos apuntes también los subrayo con estos. Y entonces como llevo solo esta gama de colores. Todo lo que llevo va relacionado con esto. Ahorita se van a dar cuenta. Llevo mi corrector. Aquí están los plumones que llevo de los Super Tips. Ahí. Y como pueden ver son tonos en pastel relacionados con los marcatextos. ¿Qué son estos? Estos los utilizo para escribir como títulos más grandes. Como para hacer líneas más delgadas. Recuadros. Cuadros sin ópticos. Flechitas. Todo eso. Y pues la verdad es que me sirven mucho. Luego acá está el lápiz que estoy llevando ahorita. Que ya está un poquito avanzado. Como podrán darse cuenta. Llevo mi sacapuntas verde. Llevo una goma de borrar. Obviamente. Llevo estos dos estabilos que se asemejan mucho a los colores pastel que estoy llevando. Este es en lila. Y este es en azul bajito. Y me sirve también para hacer anotaciones y escribir. Y por último llevo estos lapiceritos plumas que les dije que había comprado en Shaza. Este que llevo es azul. Este es rojo con el que pongo la fecha. Este es morado. Este es verde. Y este es rosa. Entonces esto es todo lo que llevo en mi lapicera. Como podrán darse cuenta. No es mucho pero es trabajo en esto. Entonces este pues es lo que me ayuda mucho para poder este hacer mis apuntes. Todo eso lo que voy anotando. También esto. Mucho de este material lo ocupo para los videos. Porque luego como subrayo ideas principales. Todo eso. Pero algún día les enseñaré cómo preparo los videos. Cómo es la parte para escribir y todo eso. Pero espero que les haya gustado este video. Donde les muestro mi escritorio. Déjenme aquí abajo en los comentarios. Lo que ustedes tienen en sus escritorios. Y también son obsesionados con la papelería como yo. Y si no pues qué llevaban cuando iban a la escuela. Todo eso. O qué recomiendan que me hace falta. Porque estoy segura de que hay algo que me hace falta. En todo este mar de papelería que tengo. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video. Ya saben pueden encontrarme en todas mis redes sociales. Como son Goodreads, Instagram y Twitter. Que son las que yo más utilizo. Y bueno sin nada más que decir. Yo me despido y los estoy viendo para la siguiente. Bye. Bye.